Vamos ahora con un resumen de algunas de las historias que hicieron noticia esta semana. En México, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, fue trasladado de la cárcel del Altiplano a una prisión en Ciudad Juárez, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Y como nos explica Jacibe Pérez, un juez federal mexicano confirmó que han sido cubiertos todos los requisitos para extraditar al Chapo a los Estados Unidos, en donde enfrentaría cargos de asociación delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla. La extradición de Joaquín el Chapo Guzmán quedó en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de que este lunes un juez confirmara que han sido cubiertos todos los requisitos para enviarlo a Estados Unidos a enfrentar los cargos de asociación delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla. Esta decisión del Poder Judicial no significa que Guzmán Loera será trasladado de inmediato a la Unión Americana. A partir de hoy podrán pasar hasta 20 días para que la Secretaría de Relaciones Exteriores determine si concede o no la extradición. Y una vez que la dependencia lo haga, la defensa del líder del cártel de Sinaloa tendrá un mes para interponer un recurso que evite su envío. Por lo pronto en las últimas horas les fue concedido un amparo que impide que lo saquen del país antes de que se cumplan dichos plazos. Joaquín no tiene miedo a ser extraditado, pero él quiere llegar a Estados Unidos con un arreglo, buscando un convenio. El Chapo Guzmán recibió la noticia dentro de su celda en el penal de Ciudad Juárez, a donde fue trasladado este fin de semana. Este abogado asegura que habló con él y dice que está inquieto y más incómodo de lo que estaba en el penal del altiplano. Él me dijo que se encuentra segregado, aislado. Por cierto, me dijo que la celda estaba muy sucia, que iba a pedir jabón y un cepillo para lavarla. Las autoridades aseguran que el trato que se le está dando está apegado a los derechos humanos y que la seguridad y vigilancia es la misma que tenía en la cárcel de la que se fugó en el 2015. La decisión de haberlo traído es porque no habrá ninguna fuga. El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó a este penal como el peor de todos los que hay en el país. En México, Jasibe Pérez, Telemundo. Y también esta semana, residentes de varias comunidades entre Oklahoma y las planicies del sur de los Estados Unidos vivieron una pesadilla tras el castigo de la madre naturaleza, casas en ruinas después de haber sido azotadas por una cadena de tornados que provocaron la muerte de al menos dos personas. Yvette Machin tiene los detalles y las imágenes. Lágrimas de dolor y agradecimiento. Lisa Bogner está viva de milagro gracias a que pudo esconderse en un refugio de emergencia en el sótano de su casa, de la que hoy solo quedan los escombros. Tenía mucho miedo, especialmente porque estaba sola. No quiero pasar por algo así más nunca en mi vida. Fue espantoso. Ella, al igual que muchos otros, fueron sorprendidos, convirtiéndose en víctimas de más de una veintena de tornados ocurridos la noche del lunes en cinco estados. Entre ellos, Arkansas, Nebraska, Kansas, Iowa y Oklahoma. Este último se llevó la peor parte. Las autoridades reportaron la muerte de dos personas, entre ellos un hombre de 70 años que vivía en Winewood, área donde precisamente cazadores de tormentas pudieron captar esta imagen del momento en que uno de estos poderosos tornados tocaba tierra. Los enormes y monstruosos torbellinos, algunos categoría F4, destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Hoy los residentes tratan de recuperar lo poco que les quedó. Arrancó el granero, destruyó la casa, el corral de los conejos y el gallinero. Perdí a uno de mis perros también. La casa le cayó encima. Este hombre y su esposa no tuvieron tiempo para buscar refugio y aunque su casa sufrió daños bastante graves y perdieron a la mayoría de sus animales, hoy están confiados en que saldrán adelante. Según los expertos, el riesgo de tormentas severas continúa para partes de Ohio y Tennessee. Mientras tanto, se espera que otro sistema de mal tiempo azote el norte de Texas, incluyendo Dallas-Fort Worth. Iber Machín, Telemundo. Bueno, y obviamente nuestra zona no está exenta de este tipo de peligros. Bueno, aquellas personas que están paradas con el programa de DACA, la acción diferida para los llegados a la infancia, no están exentas de enfrentar la deportación de ninguna manera. Teresa González nos cuenta cómo un joven que nunca había tenido problemas con la ley y que le fue otorgado DACA, ahora está en peligro de ser deportado por un pequeño error que ni él ni su familia pensaron que podría convertirse en su peor pesadilla. Así es, aquí me encuentro en la cárcel del condado Dallas, donde se encuentra detenido Luis Díaz, de 19 años. Su familia dice que es inocente del crimen al que se le acusa y el único problema es que estuvo en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Quiero pedirle a mi Dios Padre que me cuide a mi hijo, que me lo proteja. Mireia Gámez ruega por su hijo Luis, quien desde el lunes está tras las rejas, acusado de arrollar a un peatón y matarlo. Luis también tiene una orden de detención del Departamento de Inmigración, ya que es indocumentado. Él llegó a este país cuando tenía un año de edad, sin embargo, está amparado bajo el programa de DACA. Ellos dicen que su hijo es inocente del crimen y temen por la permanencia de su hijo en este país. Mi miedo es ese de que no se haga justicia y él me lo vayan a deportar y por una cosa que no hizo. Su familia dice que su hijo, quien está en su último año de la preparatoria, nunca ha tenido problemas con la ley y dicen que él no es el verdadero responsable de dicha muerte. En algunos casos, 50 pies, 100 pies, estaba un cuerpo tirado y pues por la lluvia, la oscuridad, pues no tuvo la suficiente visibilidad y pasó por arriba del cuerpo. La familia afirma que el auto de su hijo no fue quien atropelló a la víctima, sino que el oxiso, un hombre latino de 58 años, ya estaba atendido en la calle y que el auto de su hijo le pasó por encima después. La familia dice que le llegó información que podría ayudar a su hijo a comprobar su inocencia. Hubo testigos de que lo atropelló una camioneta negra, una USB. Por su parte, la policía de Dallas dice que no está buscando a otro auto involucrado, ya que según el reporte policial, Díaz admitió que había pasado por encima de la víctima. El error que él comete por la inexperiencia es de que habla la policía, pero se viene para su casa. Y ese error de no quedarse en la escena podría causar que se ha deportado. Ellos dicen que confían en la inocencia de su hijo. Esto nos ayudará si alguien vio el accidente, hay algún testigo, pues que se acerque. La policía de Dallas me dice que si usted tiene un accidente, se debe quedar en el lugar y llamar al 911, ya que si usted huye del sitio, sería considerado otro crimen, un delito grave aquí en nuestro estado. Reportando desde Dallas, yo soy Teresa González. Resto con ustedes. Bueno, en el estado de Texas, en Indiana, en cualquier parte, es un delito estar involucrado en un accidente y luego huir. Eso es peor. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa cuando alguien ya es residente permanente y que comete un delito? Azalea Iñiguez nos cuenta la historia de un hombre que en este momento está en proceso de deportación también a él, a pesar de tener la residencia permanente. Es un claro ejemplo de que la Green Card no salva a nadie, a aquellos que violan la ley. José Antonio García llegó a este país a los 17 años y se hizo residente legal en el 89, pero hoy está detenido en un centro de inmigración en peligro de ser deportado. Su familia está confundida. Lo que no entiendo es por qué inmigración lo tiene, qué fue lo que él hizo. García hoy tiene 45 años de edad, pero está incapacitado, puesto que cuando tenía 30, un conductor ebrio chocó contra él, provocándole un accidente que casi le cuesta la vida. Lo reventaron casi, porque se le partió su cabeza, una costilla partió su hígado, la pierna fue en tres pedazos, se le reventó un pulmón. Aunque los médicos no le daban posibilidades, José Antonio sobrevivió, pero sus capacidades cognitivas están muy limitadas y tiene múltiples problemas físicos. Es por eso que la posibilidad de que lo deporten a México tiene a su familia tan angustiada. Yo creo que él se muere, porque quién le va a dar su medicina, quién lo va a atender, quién lo va a cuidar, quién le va a dar trabajo. Tras investigar lo sucedido, Telemundo Responde logró confirmar que García ha sido detenido en diversas ocasiones y debido a que es residente y no ciudadano, sus privilegios para vivir en el país pueden ser revocados, algo que muchas personas no saben. Cualquier intercambio con la policía, la policía puede revisar su récord y a veces hay órdenes de arresto, hay crímenes previos y eso lo usa el oficial para arrestar y además checar con inmigración y ICE viene a visitar. Los expertos insisten en la importancia de que todo residente tramite la ciudadanía en cuanto sea posible, pero en casos como el del señor García hay que informarse muy bien. Si alguien tiene delitos previos no debe aplicar para la ciudadanía sin antes ver a un abogado penal. Existen múltiples delitos que pueden complicar un caso de ciudadanía, los más comunes... La violencia doméstica es un crimen que lo puede hacer deportable, también el robo, el hurto, también cosas relacionadas a drogas, posesión, posesión para la venta, posesión de armas. Así que tenga mucha precaución, obviamente la green card como le decía no le da el beneficio de quedarse aquí si comete un crimen. Una pausa, regresamos con más en Contexto, no se vaya.